Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 4 de abril, el lugar para empezar el testimonio. Texto bíblico. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Que nuestras hijas sean como piedras angulares perfectas según la semejanza de un palacio. Salmos 144, 12. Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Felices son los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerles, les enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que imparten a sus hijos semejante don, los dotan con un tesoro más precioso que la riqueza de todas las edades. Un tesoro tan duradero como la eternidad. Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en su familia. Por muy jóvenes que sean, los jóvenes pueden ser miembros de la familia de la fe y tener una experiencia muy preciosa. Pueden tener corazones tiernos y dispuestos a recibir impresiones duraderas. Pueden tener sus corazones atraídos en confianza y amor hacia Jesús y vivir para el Salvador. Cristo hará de ellos pequeños misioneros. Toda la corriente de sus pensamientos puede cambiarse, de manera que el pecado aparezca no como cosa que se puede disfrutar, sino a la cual hay que rehuir y odiar. Por precepto y por ejemplo, los padres han de enseñar a sus hijos a trabajar por los inconversos. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y traten de aliviar los sufrimientos de los pobres y angustiados. Desde los primeros años debe inculcárseles la abnegación y el sacrificio personal en favor del bienestar de otros y del progreso de la causa de Cristo a fin de que sean colaboradores con Dios. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos, establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios, se cuentan entre sus agencias más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.